Bueno, estamos ahorita con el proyecto del Tiro, estamos contentos, emocionados con todo lo que está pasando en esta nueva etapa, de verdad, feliz, de verdad ya con sencillos en puerta, ya con videos oficiales y con la respectiva gira de promoción acá en México y bien feliz, de verdad ¿Cómo ha sido la respuesta del público al concepto? Muy buena, de verdad, fíjate, al principio obviamente con nervios porque obviamente la gente estaba muy bien al pendiente y estaba viendo a ver qué íbamos a sacar, estaba esperando muchas cosas y bendito Dios, la gente se portó de maravilla siempre la fanaticada bien, bien entregada y de verdad los queremos mucho y gracias de verdad por todo el apoyo Contento por este comienzo, por este sueño que todos tienen quizá a lo mejor de que su música pues sea escuchada por mucha gente Sí, no, carnal, créeme que estoy pasando un momento muy bonito y emocionante en mi vida se está llenando de retos, de cosas bien, bien chidas, de verdad y de verdad estoy muy, muy feliz y vamos a luchar para llegar a ocupar un buen lugar en la música mexicana, carnal ¿Vienen a grabar aquí en Televisa? Estábamos haciendo programas de Televisa ¿Y cómo ha sido ahí la química? No, pues ya conozco a todos, ya son camaradas tantos años viniendo a Televisa, a todos los programas se vuelve ya parte de una amistad y te digo ahora retomándolo con el proyecto de Altiro pues imagínate, para mí es una chulada ¿Cómo estas nuevas generaciones o estos nuevos talentos como Peso Pluma que están pues revolucionando también? Muy bien, de verdad que bien acertados los plebes mi respeto para todos ellos porque están animando a innovar se están animando a hacer cosas nuevas que eso es lo que cuentan de un artista de sacar cosas diferentes y la están pegando bien duro y la neta están poniendo al regional mexicano en los primeros lugares en todo el mundo ¿Colaboraciones con quién te gustaría? Ya hay unas pendientes, ya estamos trabajando en unas no les vamos a decir, esperanla pronto pero yo creo que con el que se deje hacer música con el que quiera venir a sumar al proyecto bienvenido, de verdad no estamos cerrados a nada queremos compartir música con todos y a fin de cuentas la raza es la que se lleva el gane ¿Ustedes cómo lidian con las críticas negativas en redes sociales? Ah no, nos vale cacahuate nos vale cacahuate, siempre hay de todo hay cosas buenas, cosas no tan buenas cosas muy muy buenas entonces todo, a fin de cuentas todo suma cariño ¿Pero no te afecta? No, para nada ¿Hay presentaciones? ¿Hay gira quizás? Hay gira, ya empezamos por el sur del país con la gira acá en México nos vamos a ir para este próximo fin de semana para Cancún vamos para Campeche y andamos en chinga para arriba y para abajo Oye, y estando aquí en Televisa ¿Aventarte un camellito en una novela? Ah sí, sí No, pero la verdad que la pensaría porque capaz si le quito el puesto del, ¿cómo se llama? al Gurren Levy, güey ¿Con quién te gustaría de las actrices darte unos buenos besos de novela? Con todas, güey Con todas las que se deje ¿Cómo, cuál? No, güey, pues es que es un chingo, güey Ariadne Yo creo que con la Libia, con la Libia me... Le daría esa, esa... ese beneficio a la Libia O quizá que sea, que sea para tu video Sí, no, tal vez Tal vez no, hay muchas actrices muy guapas Pues en novela que siguen Muchas gracias, les mando un abrazo Gracias Al tiro, oficial, guión bajo Estamos en todas las redes oficiales Vayan a seguirnos también a nuestro canal de YouTube para que puedan ver todo el contenido Escuchen la música en todas las plataformas digitales Pues ya saben, andamos al tiro Se les quiere mucho Muchas gracias Ánimo, carnes Gracias, nos vemos ¡Vamos! ¡Vamos!